Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyame les saluda con el comentario a tiempo que se titula Sabia virtud de corregir a tiempo. El querido amigo y reconocido colega José Antonio Aspiros Villagómez es autor de la columna Textos en Libertad, la actual que ha obsequiado a sus lectores, entre los que me cuento y cuyo título corona esta entrega, con su venia la reproduzco y además porque me involucra amable en la misma. Corregir errores tipográficos en los textos es perder el tiempo. Este cuestionable veredicto fue el resultado de un estudio riguroso hecho entre 5.000 oficinistas de Estados Unidos y Gran Bretaña por investigadores de algo llamado Instituto Nacional de Valoración del Empleo Normal del Tiempo en el Trabajo o INVET. Así lo informó el semanario británico The Economist. Luego lo comentó el sitio digital barcelonaislavanguardia.com el pasado 25 de junio y nos lo compartió el colega. El informe del INVET, organismo dependiente de una asociación estadounidense, dice que los empleados pierden 20 minutos al día en corregir errores tipográficos, lo cual equivale a desperdiciar seis meses de una vida laboral que alcanza los 45 años, o 40 como dice en otro párrafo la misma fuente. La nota de Joaquín Luna titulada Los años perdidos en el trabajo, dice en el ámbito español las palabras que con más frecuencias se corrigen son LOA, por hola, barazo, abrazo, salido, saludo. Este tecleador falla seguido como empelados, empleados, especialidad, especialidad, EBZ, ves y otras. Algunas palabras se escriben mal con tanta frecuencia que ellas solas hacen perder días de existencia al empleado medio. Cuando las corrige, menciona también la investigación aludida. Lo que no explica es cómo evitar los errores mecanográficos, o si se deben dejar, aunque con ello desmerezcan los documentos para no perder tiempo en corregirlos. Una solución posible la expone quien firma como Albi en microsiervos.com, indica que metió las palabras que siempre teclea mal en un programa de macros, y éste automáticamente las reemplaza, perdón, reemplaza por los términos correctos, y admite, al menos así, no pierdo tiempo luego en el corrector. Aun cuando el citado estudio está limitado al trabajo de la galaxia Godínez, burócratas y oficinistas particulares, la totalidad de quienes tecleamos algo estamos expuestos a cometer errores, de dedo y de gramática en bastantes casos, incluidos muchos profesionistas, y con ello perdemos minutos de vida al detectarlos y corregirlos. En su edición de agosto de 2022, la revista mensual Le, de librerías Gandhi, tuvo como tema central los oficinistas y la literatura, pero ninguno de los artículos que publicó trata sobre la corrección de palabras mal escritas, sino acerca de la vida gris de aquellos trabajadores que pasan a las tardes anclados a un escritorio y ven perder su vida entre las celdas de Excel. El estudio de Invet va en la misma dirección de un pensamiento del novelista francés Víctor Hugo, que reproduce la revista ADE, de la Asociación de Escritores Diplomáticos, en el sentido de que tan corta como es la vida, y aún la cortamos más por el insensato desperdicio del tiempo. Y no, no nos hemos salido del tema. Como el tiempo perdido, los santos lo lloran, un dicho de nuestros mayores. Hay quienes dedican sustancialmente el suyo a corregir textos, por cierto, y cobran por hacerlo. De eso viven y van mucho más allá de buscar errores tipográficos. Su trabajo se llama corrección de estilo, y si bien todavía hay quienes lo ejercen de manera empírica, existen instituciones donde esa labor se aprende como una profesión, y entre los requisitos de admisión está tener algún título académico o cuando menos ser pasantes, aunque su especialidad no esté relacionada con las letras. Trátese de oficios, cartas, informes, poemas, novelas, discursos, ensayos, tesis, artículos o notas periodísticas, guiones, anuncios, textos escolares, ponencias o cualquier otro escrito. Los correctores de estilo tienen la preparación esaria y cuentan con la sabia virtud de corregir a tiempo, si se nos permite parafrasear al maestro Renato Leduco. Para no ir tan lejos, recordemos que cada año en las ventas del llamado Buen Fin hay tiendas que se equivocan al elaborar sus anuncios y muestran artículos con precios de cientos de pesos cuando deben de ser de miles. Ese ejemplo es o se acerca de errores al escribir las cifras, pero también hay que cuidar en toda clase de textos fallas muy frecuentes como el abuso de mayúsculas, vicios de lenguaje, como anfibologías, barbarismos, cacofonías, monotonías, queísmo, de queísmo, además de concordancias, preposiciones, gerundios, acentuación y, por supuesto, las erratas mecanográficas. En el ámbito, o mejor dicho, en el ámbito hispanohablante, los correctores de estilo están agrupados en organizaciones nacionales que forman la red de asociaciones de correctores de textos en español, la cual tiene un convenio de colaboración con la Fundación del Español Urgente. Por México participa la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición, fundada hace tres décadas, y que a través de su Academia de las Artes de la Escritura imparte cursos diversos y el Diplomado sobre Corrección de Estilo y Consultoría Editorial. Además, desde hace tres lustros, celebra el Día Internacional de la Corrección de Estilo en el aniversario natal del patrono de los correctores, el humanista y fecundo escritor y corrector Erasmo de Rotterdam, autor del conocido libro Elogio de la Lacura y Huespe de Venecia de la Academia del Más Grande Impresor de Italia y Padre del Libro Moderno, Aldo Manusio. De paso, hay que mencionar que la traducción del Nuevo Testamento al griego, hecha por Erasmo en 1516, alimentó el conocimiento bíblico del otrora monje Agustino Martín Lutero, como lo evoca Carlos Martínez García en su ilustrativo artículo, Quinto Centenario del Nuevo Testamento de Martín Lutero, más enfocado a los aspectos cultural y editorial que al teológico. El fundador del protentatismo también fue un corrector de textos, en este caso los canónigos, hasta entonces intocables para el catolicismo, para poner en alemán los vocablos y la sintaxis de los griegos. Luego de exponer sucintamente quiénes son y quiénes hacen los correctores de estilo, coincidirá el lector en que estos profesionales de tiempo completo no desperdician parte de su vida como los oficinistas del estudio del INVET, que solamente corrigen los teclazos maldados durante 20 minutos al día. Servido, don Teodoro Rentería, si era de incumbencia el tema. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes. Su amigo y servidor, Teodoro Rentería, arróyame. ¡Gracias!